En este momento, como decís, estamos dictando en Villa Clelia y en tres lugares más. Nosotros los cursos los venimos realizando desde abril, durante todos los meses, en las tres zonas en forma casi simultánea, diríamos. Y ahora estamos en una etapa de finalización, porque ya comienza la temporada estival y la idea es llegar antes de la temporada con los cursos ya realizados. Así que, como dijiste recién, en Villa Clelia se inició el lunes pasado, el miércoles se inició en Costa Azul, el jueves en San Clemente y el viernes en Santa Teresita. Y estamos, como te decía, en una etapa de culminación, digamos. Bueno, ¿tienen costo? No, no, son de manera gratuita, desde ya hace dos años que los venimos realizando, gracias a una gestión que hizo el Intendente Municipal en el Ministerio de Salud de la Provincia, porque están certificados por el Ministerio, además de la Municipalidad, y son totalmente gratuitos. ¿Y los interesados qué deben saber para llevar adelante el curso? Bueno, simplemente requería inscripción previa con fotocopia del documento y asistir a las tres clases. Es un curso que está diseñado de manera intensiva, por ende se dicta en tres clases, es necesaria la asistencia a las tres clases, y en la última clase se realiza una evaluación para obtener la certificación necesaria. Nada traumático, ¿no? Nada traumático, no, para nada. O sea que, digo, porque mucha gente por ahí ha dejado de capacitarse hace algún tiempo, no está dentro del ámbito educativo y a lo mejor le genera algunos temores. No, no, para nada. El curso requiere de una evaluación justamente para poder otorgar la certificación. Pero no, no es para nada traumático y si uno ha perdido el ritmo académico, digamos, por decirlo de alguna manera, ahí mismo se adquiere nuevamente. Nosotros siempre decimos, el curso cumple dos objetivos, por un lado lo que tiene que ver con el acceso al trabajo y por otro lado lo preventivo en cuanto al uso de los alimentos. Gracias. Gracias por ver el video.